hola qué tal bienvenidos a mi canal feliz miércoles el día de hoy les traigo un look un arco iris voy a tratar más bien de hacer un look arco iris utilizando por fin la paleta de james charles con morphe que se ve así no lo he utilizado porque yo les quería hacer primero un vídeo antes de que yo en así en días normales lo utilice para mí quiero hacerles primero este look y ya después de seguir utilizando sin nada más que decir vamos a comenzar bueno y ya si viendo la paleta yo creo que voy a tomar primero la tonalidad moradita disculpen si las muevo es que está gigante esta paleta listo y voy a tratar de hacer un delineado pegado a las pestañas quiero ver qué tan pigmentada está si se está pigmentada y la voy a llevar hasta afuera tratar de que esté intensa en la sombra como pueden ver ok ahora voy a estar tomando de la sombra esta azulita y la voy a empezar a aplicar arriba de ese morado uy está azulito si está intensito y lo llevo también hacia afuera y lo llevo también hacia afuera listo, ahora voy a estar tomando del verde voy a empezar a tomar mejor este verde para empezar ya a aclarecer ese arco iris porque se lo sigo haciendo con los tonos más fuertes o más oscuritos más bien va a ser un arco iris apagado, siento yo o no sé, tal vez este mal si, no, 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 ok no, ok primero voy a tomar este verde y encima de este verde voy a tomar este azulito y luego este verde si me entienden, primero uno, dos, tres así lo voy a hacer a ver si me queda bien ok, primero el verde oigan y están muy pigmentadas estas sombras y ahora voy con el azulito que les mostré el más claro está bonito pero me acabo de dar cuenta que entonces no va a ser un arco iris arco iris, arco iris híjoles, pensé que estaba grabando pero no y ya no les mostré cómo apliqué las otras tonalidades arriba y bueno, solamente para dejarles saber, utilicé esta sombrita de acá y este amarillito nada más ahora yo tenía una idea totalmente diferente de cómo iba a ser este look pero como, no sé, tal vez me desvíe voy a tratar de salvarlo difuminando todos los tonos unirlos todos voy a ver qué tal se ve y pues les comento ahorita pues nada mal hasta eso nada mal ok, estoy tratando de aplicar shimmers también y combinarlos y se vea así de esta forma pero les quería mostrar que me está pasando lo mismo que con la paleta esta moradita, no me acuerdo cómo se llama este morado de acá miren tengo el dedo limpio y miren y hay un, dos, que tres, sale pero no no tanto bueno, en el dedo se ve pero miren no sé si esto está considerado como un topper pero es que ni como topper porque no no da mucha intensidad digamos les quería mostrar eso y es que no me gusta que suceda porque les digo que me pasó lo mismo con la paletita esta ay no me acuerdo pero era la morada que muchas personas les encanta y dicen que es buenísima y la recomiendan y así pero a mí, a mí, a mí no me ha funcionado mucho los shimmers como que no pero bueno yo dije que hacer un look arcoiris y al final terminó siendo de esta forma pero no me molesta porque me encanta me encanta cómo se ve siento que esos shimmers juntos hacen buen buena luz muy bonita luz sí voy a aplicar mis pestañas bueno, termino este ojito aplico mis pestañas y en un momento regreso y bueno este es el look terminado totalmente diferente a lo que tenía planeado desde un principio desde el comienzo del video pero de igual forma me encantó porque la mezcla de esos shimmers siento que le dio muy hermosa luz es un look súper sencillo como les vuelvo a repetir es algo totalmente diferente a lo que yo ya tenía planeado porque mi plan era pues simplemente hacer un look arcoiris que de todas formas lo voy a lo voy a volver a intentar para traérselos pero no estoy no estoy como se dice desanimada decepcionada decepcionada de look no estoy porque como les vuelvo a repetir por milésima vez me encantó el resultado y es un look súper sencillísimo yo sé que a veces no todas las personas quieren salir con looks dramáticos o simplemente no les gustan los looks los looks dramáticos para salir a la calle y tal vez les apetece salir con algo más tranquilito más sencillito y espero que les guste esta versión colorida sencilla para salir a la calle si es que así les gusta y pues de todas formas ustedes también saben que a mí me gusta hacer looks súper sencillos hasta también muy dramáticos entonces siempre hay muchas opciones y aparte esta paleta ofrece miles y miles y miles de ideas para crear looks así que bueno yo espero que les haya gustado igual que a mí y si fue así no olviden suscribirse denle dedito arriba no se les olvide y nosotros nos vemos para el sábado cuídense adiós